Las demandas en el mundo de los videojuegos es algo bastante común, tal parece ser que el meme se volvió realidad, pues Riot Games, desarrolladores de League of Legends, acaban de demandar a Moonton, los creadores de Mobile Legends Bang Bang. Y es que a estas alturas esto no nos debe sorprender. Anteriormente hemos visto como grandes empresas como Tencent han demandado por mucho menos a títulos del género barrio-royal, alegando que todos, incluyendo Fortnite, se copiaban de PUBG. En esta ocasión son los creadores de League of Legends quienes aseguran que Mobile Legends se ha copiado descaradamente, todo esto robando contenido que al demandante le ha costado tiempo y dinero poder realizar. Antes de empezar, cabe destacar que no es la primera vez que Riot Games demanda a una empresa por copiar su juego. Anteriormente Tencent demandó a Mobile Legends y terminó ganando la demanda por unos 3 millones de dólares. Por cierto, Tencent es la dueña total de Riot Games, pero por motivos prácticos hablaremos de Riot Games como la empresa matriz. También demandó a unos desarrolladores vietnamitas por copiar su famoso juego Teamfight Tactics. Y aunque me gustaría explicar esto más al detalle, como siempre me he leído todo el documento oficial de la demanda para traerles un resumen lo más corto posible. Así que está de más decir que me apoyan simplemente dejando un lado. Ahora, presten mucha atención porque pese a que explicaré lo más claro posible, los nombres pueden llegar a ser confusos. Riot Games desarrolla League of Legends. Moonton desarrolla Mobile Legends. Primero tenemos a League of Legends, que es el juego base que salió en el 2009. Primero tenemos a League of Legends Wild Rift, que es la versión móvil de popular juego de PC. Esta versión fue lanzada en el 2021. League of Legends en general es considerado uno de los juegos más importantes de la década. Estamos hablando del juego con el evento de eSports más popular a nivel mundial. Un juego que literalmente llena estadios completos. Por otra parte tenemos a Mobile Legends. Un MOBA similar a League of Legends, que fue lanzado en el 2016. Y que en su tiempo fue una alternativa a League of Legends para móviles debido a la falta de él mismo en dicha plataforma. Como se menciona en la demanda, este no es el primer contacto que tienen ambas empresas. Anteriormente Riot Games contactó a Google y a Apple para informar que Mobile Legends había infringido sus derechos de autor. Todo esto alegando que copiaban descaradamente su videojuego. Y pidiendo que este fuera removido de ambas tiendas. Muntón al enterarse de esto decide eliminar Mobile Legends de las tiendas de aplicación. Pero tiempo después vuelve a lanzar el título bajo el nombre Mobile Legends Bang Bang. Como no estaba metido en este tema siempre me pregunté por qué habían añadido el Bang Bang después del nombre. Esta versión tendría pequeñas modificaciones para evitar una demanda. Pero aún así a Riot Games no le gustó para nada y siguió argumentando que infringía sus derechos. Riot asegura que esto es algo que puede dañar gravemente su imagen provocando que la misma comunidad se ponga a comparar ambos juegos. Apodando a Mobile Legends como una copia de LoL. Y agárrense porque ahora sí viene lo bueno. De aquí en adelante iniciaremos con las comparaciones de ambos juegos. Comparaciones que Riot Games ha presentado como copias que han infringido sus derechos de autor. Aclaro que me limitaré a mencionarlas tal cual se dice en el documento. Pero de ser necesario daré a mi opinión. Antes de continuar he decidido patrocinarme yo mismo este video. Por lo que me gustaría presentarles mi aplicación de Wallpapers Móviles. Por cierto, ¿ya te han hablado de Splash? Una aplicación de Wallpapers Móviles que saqué hace un par de meses y está en bomba. Mi objetivo con Splash a diferencia de otras aplicaciones de Wallpapers. Es que los Wallpapers sean de calidad. Que realmente sean en HD. Que realmente llame la atención de la gente. Contamos con distintas categorías y Wallpapers que se añaden todos los días. Y como los Wallpapers están en la nube la aplicación solo pesa 13 MB. Así que si quieres apoyarme descargando Splash. El link hacia la Play Store te lo voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado. ¿Cierto? ¿En qué está? La primera prueba y lo que quizás sea lo más estúpido que podría ser una empresa. Que de por sí ya tenía problemas con Rayo. Tras usar sus canciones. En esta prueba tenemos la presentación del All Star 2022 de Mobile Legends. Presten mucha atención a la música. Bien, ahora escuchemos el Welcome to Planet Earth de League of Legends. Los dejo criterios de ustedes pero me parece que literalmente es la misma canción. Rayo menciona que ha invertido mucho tiempo, dinero y recursos en promocionar League of Legends desde 2009. Haciendo que los usuarios asocien el nombre de League of Legends con algo que sea de buena calidad. Un ton decidida a copiarlo ha tomado la palabra Legends para su propio juego. Algo que a Rayo no le ha gustado para nada. Y es que claro, ningún otro juego puede llevar la palabra Legends en el nombre ya que Riot Games la inventó. Estas copias se vieron más notables en el 2019 cuando Rayo anunció un rebranding de sus logos. Pasando de este logo a algo más minimalista. Un ton no se quedaría atrás y haría exactamente lo mismo. Siendo el nuevo logo bastante similar al de League of Legends. Estaba viendo el video mientras lo edito y sé que no lo parece. Pero todo lo que he mencionado es directamente lo que dice el documento de la demanda. Hasta este punto tengo que explicarles un pequeño detalle que ya hemos comentado en anteriores demandas. Y es que las demandas con empresas chinas son algo delicadas debido a que las infracciones por copyright en dicho país son algo más difíciles. Es por esto que hay tantas copias chinas de cosas en general. Ya que demandar por esto en China la mayoría de las veces es simplemente un gasto con muchas pérdidas. Por ende, Rayo no demanda como tal a la empresa matriz, sino a su división ubicada en Estados Unidos. Que a su vez se la intenta meter doblada. Pues el contrato que han aceptado para publicar Mobile Legends en la Play Store y en la App Store tiene como empresa principal la de Estados Unidos. Así que hasta aquí la tienen bien jodida. Y es que se han tomado una página entera para detallar cómo la demanda es perfectamente aceptable en el territorio estadounidense. Debido a que en efecto, Mobile Legends hace parte de su trabajo en dicho país. Desde la página 7 hasta la 13 es Rayo que ha explicado el funcionamiento del juego. Desde la pantalla de carga hasta el menú principal, la selección de campeones, sus modelos 3D. Y una automamada de cómo su juego es increíblemente popular y se ha ganado el respeto de todos. Un votante curioso la obsesión de Mount Doom con Riot Games viene desde el 2015. Cuando desarrolló un juego titulado Magic Rush Heroes. Que pese a que no fuera exactamente una copia de League of Legends. Si se copiaba de su arte e inclusive de algunos personajes. Riot terminó pidiéndoles que lo eliminara porque infringía sus derechos. Pero al final terminaron haciéndose los chidos. Y trabajaron con ellos para realizar los cambios debidos. Para que dejara de infringir los derechos de autor de Riot Games. Regresando a la demanda, veamos cómo se dan en la madre. Lo primero es la skin de KDA de Ariel League of Legends. Un personaje con cabello rubio y tonos rosas. Un vestido corto y colas de cristal. Esta comparativa se hizo con Ginevere de Mobile Legends. Más concretamente con la skin Potion of Tomorrow. Te vemos a una chica rubia con tonos rosas. Un vestido corto y colas de cristal. No voy a decir que son exactamente iguales. Pero la inspiración está en la orden del día. La siguiente es un poco más rebuscada. Ya que no se especifica exactamente como es en realidad. Por un lado tenemos a Zack de League of Legends. Y por el otro tenemos a Glue de Mobile Legends. El asunto está en que Zack no se ve así. O sea, es una skin pero no es la skin base. Pero en la demanda intentan venderlo como si fuera la skin base. Ya que los dos morados con ojos rojos. Claro, pega más como si fuera una copia. La skin base de Zack es esta. Donde es más difícil pensar que se parece a Glue. Aunque sí me pareció curioso que mencionen que se parecen en la manera de caminar, en atacar y en las habilidades. Lo que se va a buscarme el video presentación del campeón. Y ya, es aquí donde podemos notar una fuerte inspiración en Zack de League of Legends. Por eso nos quita que hayan patinado ahí un poco con la skin morada. Para darle más credibilidad al argumento. Ahora viene un 3x1. Presten mucha atención a estas 3 skins de League of Legends. Ya que de cada una de ellas se saca algún detalle para la copia de Mobile Legends. Primero tenemos a Dark Cosmic Gym. Si quieren pueden ponerle paso al video para ver más al detalle. Luego tenemos a Dark Star Thresh. Y por último a Dark Star Zera. Listo estas 3 skins. Ahora veamos a Eve de Mobile Legends. Si quieren pueden echar para atrás el video. Y ver todas las referencias que tiene de las skins anteriores que mostré. Ahora pasemos con la skin de Brown Crime City. Esta skin se compara con la de Bartender Baxi. El asunto es que se acusa directamente a Mobile Legends de Plagio. Y aunque tenga ciertos parecidos. Esta imagen no era más que una filtración antes de su lanzamiento oficial. Ya que cuando salió terminó viéndose así. Y son este tipo de cosas súper rebuscadas. Las que no me permiten apoyar a League of Legends del todo. Que sí. Obviamente hay muchas cosas que están fuertemente inspiradas. Y no digo que lo que hemos mostrado hasta ahora no fuese el caso. Pero hay una delgada línea entre la copia y la inspiración. No es lo mismo usar la misma canción de Urf como vimos al inicio. Que acusar por una imagen que al final ni siquiera vio la luz. Aquí vemos la temática de Pool Party copiada tal cual. No entraré en muchos detalles. Pero sí. Es básicamente lo mismo. Los aspectos proyecto. Que son prácticamente una insignia dentro de League of Legends. Al menos aquí sí me parece bastante descarado el plagio. Acá una skin de Garen al lado de Alucard. Luego se compara la skin base de Singed de League of Legends. Con la skin Dr. Beast de Roger. Y aunque la skin se parece. El personaje como tal no tiene nada que ver. Lo que sí me parece completamente válido. Es la copia del apuntado de Wild Rift. Inovó añadiendo un apuntado más preciso. Permitiéndonos elegir al objetivo al que queremos atacar. Al parecer Mobile Legends no se quedó atrás. Y también añadió esta función. Ahora miremos este fragmento del trailer de Runaterra en League of Legends. Nunca te rindas. Espero lo hayan visto bien. Porque ahora vamos a ver el de Paquito de Mobile Legends. Aquí podemos ver material promocional de ambos juegos que son prácticamente iguales. Diseños calcados inclusive en los colores. Pero ya esto es pasar el límite. Wild Rift hizo unas zapatillas personalizadas para promocionar el lanzamiento de su juego. Mobile Legends al no querer quedarse atrás hizo prácticamente lo mismo. En el documento oficial hay algunas comparaciones que no he añadido en este video. Además de que se explica cada comparación de manera mucho más detallada. Así que si quieren leerla les dejo el link en la descripción. Me publiqué en la página de AndroNews en Twitter para que despaso la sigan. Ya que si por si no lo saben AndroNews es mi página. Y en ese perfil de Twitter me dedico a publicar todas las noticias del mundo de videojuegos móviles. Así que si les interesa estar informado le pueden pegar un follow. Ahora bien. ¿Qué exige Riot Games de todo esto? Bueno. Realmente es mucha palabrería para llegar a lo mismo. Riot quiere que Muntun acepte que ha infringido los derechos de autor de Riot Games. Que le pague por todos los daños sufridos a la marca. Y una cantidad relevante a las ganancias obtenidas por Mobile Legends en Estados Unidos. Esta cantidad será determinada por la corte. También quiere que dejen de utilizar cualquier material que se pueda comparar con League of Legends. Por lo que Sumo quiere la eliminación de todo lo que mencionamos anteriormente. No se menciona que el juego debe ser eliminado de la Play Store ni de la App Store. Sino más bien que le paguen un chingo de dinero. Y con esto finaliza el documento de la demanda. Y si creo que si la va a ganar Riot Games muy probablemente no. Aunque sus argumentos se pueden sostener siento que no son lo suficientemente fuertes. Igual eso lo dictaminará el juez. Pero de todas formas veo las cosas bastante difíciles para Riot. De todas formas estaré atento para saber cuál es el resultado. Así que pueden suscribirse al canal para estar al tanto de los próximos videos. Yo soy Exequia. Y nos vemos hasta la próxima. Y recuerda que también puedes apoyarme uniéndote a los miembros del canal. Con tan solo un dólar obtendrás beneficios como ver los videos antes que las demás personas. Poder comentarlos con los emojis personalizados del canal. Y por supuesto tendrás una medalla de fidelización que cambiará dependiendo de la cantidad de meses que te mantengas siendo miembro. Además de que si te conviertes en un miembro élite te saludaré al final de los videos. Si quieres ser parte de los miembros del canal solo tienes que darle al botón de unirse que aparece al lado del de suscribirse. Y de esta manera podrás formar parte de los miembros del canal.